Vive, mi buen amigo, de la campaña volveremos a andar contigo Te alentaremos de corazón, de la pichada que te quiere el campeón No me importa esa foto, esa calapera Yo te sigo a toda parte, cada vez te quiero más Vive, mi buen amigo, de la campaña volveremos a andar contigo Te alentaremos de corazón